A ver si ya se entiende en Michoacán y en todo el país. Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se va a permitir que se tomen casetas y que las personas se pongan a robar. Nosotros tenemos años y años repitiendo que el que lleguen personas aglutinadas en manada se presentan como grupos sociales y que como protesta se pongan a cobrar el peaje. Eso es robar, es un robo. El presidente dice que esto ya no se va a permitir, que por esta acción se perdieron cientos de millones de pesos y tiene razón. ¿Y a dónde fue a parar esa lana? Nadie sabe. Decirle a la gente que eso no se va a tolerar e invita a quienes roban, robaban o pensaban robar tomando una caseta a portarse bien. Las casetas de cobro las tomaban y a botear se perdían cientos de millones diarios. Ya se está atendiendo eso, les vamos a informar de cuánto nos hemos ahorrado y decirle a la gente de que eso no se va a tolerar. Aquí es todos a portarnos bien, porque es parejo y no hay impunidad.